El chubasquero rojo. El domingo los padres de Manu le compraron un chubasquero rojo. Mami, ¿me puedo poner chubasquero? Preguntó Manu. No, cariño, pronto lloverá, pero ahora el cielo está despejado. Le respondió su mamá. El lunes hacía un son radiante y hoy, ¿va a llover hoy mamá? No, Manu, no hace día de chubasquero. El martes el cielo estaba despejado. Mamá, ¿cuándo se cumplirá mi deseo? ¡Ay, no, cariño! Si solo hay una nube blanca en el cielo. El miércoles hacía mucho calor. Mamá, ¿por qué no llueve? Preguntó Manu. Creo que yo era muy pronto, cariño. Puede que antes del mediodía. El jueves Manu fue de picnic. Mamá, ¿y si llueve? ¿Me llevo chubasquero? Preguntó Manu. No, cariño. Hoy no va a llover. Las nubecillas blancas están demasiado altas hoy. Ya para el día viernes, estaba totalmente nublado. Mamá, ¿va a llover hoy? Manu preguntó todo entusiasmado. Es posible, cariño. Se aproximan algunas nubes oscuras. El sábado empezó con un estruendo. Mamá, ¿eso ha sido un trueno? ¿Va a llover ya? Y por fin se puso a llover. ¡Qué llueve! ¡Qué llueve! Manu se puso a cantar mientras corría bajo la lluvia. ¡Pero Manu! Padre lo llamó mientras corría hacia él. ¡Que te has dejado el chubasquero! ¡Hijo mío! Tanta espera y ahora sin estrenarlo. Espero que te haya encantado esta grandiosa historia. Recuerda suscribirte al canal, dar me gusta y activar la campanita de notificaciones. ¡Suscríbete al canal!